Música Me complace muchísimo, de verdad, de la mano de Prosperidad Social, seguir entregándole obras a Cantaclaro. Esta es una obra hecha gracias a un equipo donde pusimos esfuerzos conjuntos y donde DPS nos ayudó con la financiación, hicimos la gestión y hoy, Dr. Nemesio, en nombre de todo este barrio, nos levantamos a darle las gracias a Prosperidad Social con un fuerte aplauso de agradecimiento a ustedes y a todo su equipo. Hoy le queremos agradecer inmensamente a nuestro alcalde, Marco Daniel Pineda, al director de la DPS, Dr. Nemesio Roy, por esa inversión tan grande que hubo en el barrio Cantaclaro. Gracias por el pavimento, ya no vamos a jugar en barro. ¡Gracias!